Vamos hasta que te vuelvas, que te vuelvas, estoy lleno tanto suyo A no perderte, me sigo en la habitación, yo si tú también te vuelves por verme Porque esta historia nunca se terminó, y yo tener, son dos cosas de mi amor Miles de besos esperando, mamá Aunque de tiempo, por un lado es de otro mundo, a volver a ir tu pesar Quiero que las almas me hacen fantasma, de dos caricias recorriendo mi piel Tengo un montón de besos acumulados, haciendo pausas hasta que te vuelvas A no perderte, me sigo en la habitación, yo si tú también te vuelves por verme Porque esta historia nunca se terminó, y yo tener, son dos cosas de mi amor Miles de besos esperando, mamá Aunque de tiempo, por un lado es de otro mundo, a volver a ir tu pesar La mejor versión de mí, no la conociste tú Porque siempre me frenaste, porque siempre me frenaste, con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera, y le has dado a ser yo La mejor versión de ti, está a punto de llegar, porque estoy recuperando Toda mi seguridad, esa que me levantaste, con tus celos sin sentido, con tu forma de pregustar Pero me llegó el momento, y hice ser más fuerte, y ahora estoy tan convencido Que no debo verte, que perdí mi tiempo, mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas, y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí, y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora pienso un poco más, a quien le doy las rosas Por favor no me incises, un poco lo intentes, y ya sé que nunca dices lo que me prometes No te toca a ti, disfrutar de la mejor versión de mí